Hola Hola, dice Hola, hola, tranquilo, quieto Hola, en Jersey me presento Hola, en la pista está Pedro Hola, hola Hola, ya me pa' decirte que aunque te fuiste sigue sonando en mi emisora Y yo sigo contando la hora que me digas Hola, ya me pa' quejarme porque me parece que tú me robaste el cora Y ya nunca más se enamora y yo te quiero decir Hola, hola Hola, hola Hola Son las dos de la madrugada, Johnny, ¿qué pasa? Por la noche te dije que te esperaba en casa Estoy para tres, estoy servido ahí en la taza Como ves, estoy fumando en la terraza Todos ellos que te tiran, solo guasa guasa En su viaje de NASA por el WhatsApp ¿Dónde es que se fue tu confianza? Me dejaste Pedro confianza Y como ves, uno más uno no suma tres Y antes lo que era ya no ves, pero hay mucho estrés Y si me quieres otra vez, te espero con mi neck y cortes en el bloque Y no me toques, ya te dije no me llames y me provoques Porque facilito, pierdo el enfoque Y tíralo pa' acá que me sofoque Y es que estás y no estás conmigo Dime si tú quieres ser un poco más que amigo Si quieres estar a mi lado, pues pa'l lado no miro Pero mientras tanto yo sigo enfocando en lo mío Yeah, hola Llámame pa' decirte que aunque te fuiste sigue sonando en mi emisora Y yo sigo contando la hora que me diga Hola Llámame pa' quejarme porque me parece que tú me robaste el cora Y ya nunca más se enamora Y yo te quiero decir Hola 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 Chate en un féril de cita, es igual el que es ahora, ¡bitch! Si lo aprendo, aprendo a volar Aprendo a volar Cuando lo aprendo, aprendo a volar Me pongo a pensar más allá Si lo aprendo, aprendo a volar Aprendo a volar Cuando lo aprendo, aprendo a volar Me pongo a pensar más allá Angel Hace mucho no me acuesto entre las dos Y no escucho esto en la voz Es gracioso que la verde me cura y me da la tos A la vez, mira Voy a llamarte a vos, tal vez Todavía no me duermo Me he perdido dentro de mi cuaderno Roncito con parcha dentro del termo Pintando paredes, angelito, un postmoderno Jodí con el vino y en Portoro no hay ni invierno Yo ya amanecí Perdí mi espejuelo, ya me puse la 3D Estoy prendiendo la Mac Mera, apague la TV Que aquí, mera, estamos a TV Siempre busco estar en vano Estoy para el Atingy Yo, mera Y me hago uno solo pa' pasar el tiempo Y otro solo pa' bajarle el tempo Y que pase lento Que pase lento Hoy me regalo este momento Me hago uno solo pa' pasar el tiempo Y otro solo pa' bajarle el tempo Y que pase lento Que pase lento Hoy me regalo este momento Y me hago uno solo pa' pasar el tiempo Y me hago uno solo pa' pasar el tiempo Y que pase lento Si lo aprendo, aprendo a volar Aprendo a volar Cuando lo aprendo, aprendo a volar Me pongo a pensar, más allá Angel, yeah Angel, yeah Mera Y ella dice que está pa' mí Hablamos por el WhatsApp en el Safari Ella es una 10 como la camisa Lari Me gusta el PM y yo la monté en el Polari Dice que me llama porque su novio usa el money Y yo tengo la verde siempre en el Fanny Y yo caigo en los 3City flip de money Y si luego la trata como a su mami Y dice que está pa' mí Escucha Ella quiere que él le cante como que el Lani Quiere que le dé otra noche en Miami Que le pague todo el vicio de Sunny Que se asomigua en el baño como Cani Y no está pa' la movida si no hay un penny, penny No prende conmigo si no es twenty, twenty No bebena por debajo, es geni, geni Se queda a dormir, me roba hasta la tenis, tenis Su booty es del tamaño de su ego, ay No me vuelo más, lo mojón en cuero, ay Siempre que no estoy en cero yo la espero, ay Con el push porque tú siempre dices que está pa' mí Hablamos por el WhatsApp en el Safari Ella es una 10 como la camisa Lari Le gusta el BM y yo la monté en el Polari Dice que me llama porque su novio usa el money Y yo tengo la verde siempre en el Fanny Y yo caigo en los 3City flippin' money Uy, su ego la trata como su mami Dice que está pa' mí, ya Y un saludo a Transformer Y un saludo a H Y el problema no me meto, men Así que estoy tranquilo, quieto, men Y creo que aquí me despido Pronto salimos con Angelito Siete canciones, un hipicito Y el que lo hace pagante lo bonito, men Y tamo a ti, vini El judío y el vini Y el dan retro cuatro y unos pantalones skinny Pino pa' atrás, piquete santini Tirado pa' atrás, bebiendo martini, men Tamo a ti, vini El judío y el vini Y el dan retro cuatro y unos pantalones skinny Pino pa' atrás, piquete santini Tirado pa' atrás, bebiendo martini, men Diablo Diablo Hombre, déjalo ahí, hijo, oíste Porque las gallinas beben agua, yo no sabía eso Oíste, que las gallinas beben agua Papi, el primer take Las gallinas pasaron, mientras estás cantando a ti Si 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 puedo por un paréntesis que diga This dude is allergic to beer Yo tengo un bro de chale y con tabajo, y yo no fum a pedir El judío y el vini El dan retro cuatro y unos pantalones skinny Me quedé mueve a punieta Tirado pa' atrás, piquete santini Tirado pa' atrás, began a macho Began a macho Gracias 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 por ver el video.